Hola amigos, este mundo está lleno de gente buena y mala, creo que sólo la gente leal, sincera y buena le gusta y se suscribe. Veamos cuántos les gusta y se suscriben en este video. Gracias. Hola amigos, mira este video completo para clima en todo México. La depresión se convierte en tormenta tropical, se pronostica un fortalecimiento adicional, ubicación es, a unas 725 millas 3.170 kilómetros al sur de la punta sur de Baja California, vientos máximos sostenidos 75 kilómetros por hora, movimiento actual, oeste o 270 grados a 16 mph 26 kilómetros por hora, no hay alertas o avisos costeros vigentes para México, a las 3 a.m.m.D.T., el centro de la tormenta tropical. Calvin estaba, ubicado cerca de la latitud 12.4 norte, longitud 110.6 oeste. Calvin se está moviendo hacia el oeste a cerca de 16 millas por hora, 26 kilómetros por hora, y se espera un movimiento general hacia el oeste durante los próximos días. Los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 45 millas por hora, 75 kilómetros por hora, con rachas más altas. Se pronostica un fortalecimiento adicional durante el, próximos días, y se prevé que Calvin se convierta en huracán el jueves. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera hasta 45 millas, 75 kilómetros, desde el centro. Muy buenos días amigos. Para hoy 12 julio de 2023. La depresión tropical 13 podría evolucionar a tormenta tropical, correspondiendo el nombre de Calvin frente a las costas de Jalisco, sin afectar al país, mientras que canales de baja presión aunado al ingreso de humedad de ambos litorales, originarán lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste, norte, occidente, centro, oriente y sur de la República Mexicana, incluyendo el Valle de México. Por otra parte, la onda tropical número 12 sobre la península de Yucatán, generará lluvias puntuales fuertes en Campeche y Quintana Roo e intervalos de chubascos en Yucatán. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el sur de Estados Unidos, generará temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados y ambiente extremadamente caluroso sobre estados del noroeste, norte y noreste del territorio nacional. Pronóstico de lluvias para 12 de julio de 2023. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Morelos y Yucatán. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros en San Luis Potosí, Querétaro y Tlaxcala. Las lluvias a partir del rango de fuertes, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones. Pronóstico para Valle de México, por la mañana, ambiente fresco atemplado, bancos de niebla principalmente en el norte del Estado de México, cielo despejado a medio nublado en la Ciudad de México. Por la tarde incremento de nubosidad con intervalos de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente cálido por la tarde. Viento de componente este de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 grados centígrado y la máxima de 26 a 28 grados C. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima será de 9 a 11 grados C y la máxima de 22 a 24 grados centígrado. Pronóstico para península de Baja California, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Baja California, nublado por la tarde con lluvias aisladas en Baja California Sur. Por la mañana ambiente fresco atemplado y nieblas en la costa occidental, frío en sierras de Baja California. Durante la tarde, muy caluroso en Baja California Sur y extremadamente caluroso en Baja California. Viento del oeste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en la región. Pronóstico para Pacífico Norte, cielo parcialmente nublado durante la mañana, con incremento de nubosidad por la tarde, con lluvias puntuales muy fuertes en la región, ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además, podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar deslaves e inundaciones en zonas bajas. Ambiente cálido por la mañana y muy caluroso durante la tarde. Viento del oeste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Sonora. Pronóstico para Pacífico Centro, cielo nublado la mayor parte del día, con lluvias puntuales fuertes en la región, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además, podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar deslaves e inundaciones en zonas bajas. Ambiente fresco durante la mañana y caluroso por la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 60 kilómetros por hora y tolvaneras en Jalisco. Pronóstico para Pacífico Sur, cielo nublado la mayor parte del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, además de lluvias fuertes en Guerrero, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además, podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar deslaves e inundaciones en zonas bajas. Ambiente fresco con bancos de niebla en zonas montañosas durante la mañana y cálido a caluroso por la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 35 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Pronóstico para Golfo de México, cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Veracruz y Tabasco, las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y ocasionar deslaves e inundaciones en zonas. Zonas bajas. También, se pronostican lluvias aisladas en Tamaulipas. Durante la mañana el ambiente será templado y por la tarde caluroso a muy caluroso. Viento del este y sureste de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Tabasco y rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Tamaulipas. Pronóstico para Península de Yucatán, cielo parcialmente nublado a medio nublado por la mañana, por la tarde cielo nublado con lluvias fuertes en Campeche y Quintana Roo, además de chubascos en Yucatán. Estas lluvias podrían originar inundaciones en partes bajas, además podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. Ambiente templado por la mañana y muy caluroso durante la tarde. Viento del este de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en la región. Pronóstico para Mesa del Norte, cielo parcialmente nublado por la mañana y medio nublado a nublado durante la tarde, con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua y Durango, intervalos de vascos en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes, las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar deslaves e inundaciones en zonas bajas, además de lluvias aisladas en San Luis Potosí. Todas las lluvias se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente fresco por la mañana y cálido a muy caluroso durante la tarde. Viento de componente este de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y tolvaneras en Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes. Pronóstico para Mesa Central, cielo medio nublado durante la mañana y nublado por la tarde-noche, con lluvias puntuales fuertes en Puebla e intervalos de chubascos en Guanajuato, Hidalgo y Morelos así como lluvias aisladas en Querétaro y Tlaxcala, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ambiente templado por la mañana, frío en zonas altas de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Ambiente cálido durante la tarde con vientos del este de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 35 kilómetros por hora en zonas de tormenta.